Y la gente le falla el 97 Y que tenga el sabor Alkovseda producir es barbicosa No sólo Alquién el tiempo La gente le falla Por ¡Gracias! Cume Cambias Y empezar con polla Vuelta con toca ¡Venga! ¡Gracias! Y que me hagan sabores, venga pa' ya Esta noche fue el 97, ya presentes los pesqueños Sale, sale, todos los pesqueños de sabor Y el magoso gonzo Toda la banda, ya presentes El magoso pone el bluza con caribe Venga pa' rocio, chiqui Y el melo, esta noche Y se, vamos a ver La gente fatia Pana el 97 Y que me hagan sabores Ahora, fatia Y se, suave Allí, allí Sabroso Venga, pana el 97 La gente es un cacho, por favor ¿Quién es un poê? Hoy, quizá ¡Ahí, cómo! El peludo Pania, 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 pania ¡P 1930! ¡Pania! Pania, Cholli Para toda la mano es en su sienza, y el árbitro de sabor El famoso más hermoso citario, y no es amor caribe El sonido va a molernos solos chiquis, para el pollo martín y conso Pequenos de sabor, para el coche de la rubia choc y fresco Llegó el sabor, de sabor, de sabor El mero medaña Ahora, baña, 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 baña Dice, baña, sabor Llegó la unión de Inglaterra, de Toluca, de Nechila Que ruedas y la mamá, de pequeñas menadines, pequeños de sabor Ayer no veintisiete, el padre se echaba Chal con tus brazos, amor, amor, amor Y piolo, y pector antilla Se chica guapa, o si goza amor Charly, Matito Estuje Para chichar y la guapa blues Todos los dones plus y siempre paña La morrita saboneta, la bella yaxi Los dones en blues Baila con ritmo Y Ginny Mario, duele viejo Audiciones de Panamari Siempre compañía Y la mala de salvados niños sin amor Puerto Latvia Para el padre de la tabloma se mató Y los viejos barrios te hacen Con el paso de ser Sombras dieciocho Dice Ahora La presión de mis alineados Para el cabrón tengo un topo verde Para ti ya con mi globo, Chima y Cebana Todos los que mataron Colonia Bati Bagi Para el noche hermosa Denny Siempre, pero siempre Dame a Choki, dame a Choki, dame a Choki Y viene mi ese Choki Ese Chokilín Ahora Y así que baila el sabor Con Fai 97 El famoso Choki Lindo Suena, 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 suena Ya para allá, para acá Venga Choki Lindo Venga toda la bandera Choki Ya te abre, te va Oye Quien sabe que digo Pero se escucha chingón Oye Esta noche Vamos a bailar Oh Que bailen Baila bien sabroso ese Venga Venga para arriba Para la tocha Para el Choki Venga, venga para toda la bandera Venga Choki Oye Esa noche Sabroso No te sientes que hayan Venga la banda Loca con sus niños Venga sin amor Ya presente Todos los espantos viejos Wey, 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 wey La banda presente Que calle, que corte Venga Choki Choki Suéjame Esta noche ¿Cómo se va? La cosa que tiene Y en su cadabón Esta noche enamorado Oye Baila, 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 baila Baila Choki Ya se va Ya se va Ya se va Venga, venga Venga, venga para arriba Para allá Para el Chomón Venga, venga Socorro Como los espantanos Toda la colonia Botaje Oh Y se va Llevamos a Barbie Buena la Choki Vamos a bailar Acá Y se le queda la chingadera Otra vez Oh Ya se va Baila, baila, baila Baila Choki Llega Y se va Esta noche agotiza Y se va De corazonzote Para toda la banda Chokifania Que hoy nos acompaña Chokifania Nada más y nada menos La banda Chokifania Chokifania Un saludo a todos ustedes Para nada más y nada menos El famoso Chokifania Silvadora Silvadora Comarty Boys A ver una risita DJ Solideros El movimiento Tv El famoso Ocho Su esposo Su esposo es la güera Ahora Jodas la maldita libertad Y mira nada más Escucha Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue, ricky, paña Sigue, ricky, paña Ya Paña, paña, paña 97 Vale, 97 Que venga Don Ramón Órale Don Ramón Vale, 97 Sonido de la chanca Y mira nada más Ya llegamos con la chiripierga Todo listo Ya todo preparado Como eres Solo para la hermosa Benito en sus amores Naomi Y Tadeo Oye que sabor Oye que sabor Esta noche Paña, paña Changa, changa Y mira nada más Esta noche De re Veldes Plus El Maracas El Pony El Cano La famosa Veintiuno El famoso Panda Su famosa Antinita Amor, amor, amor Publicidades Cácer Del Mercado Morelos Y la Bella Sangra Sabroso Venga 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 Parita Los chagasos Todo listo Todo preparado Ya llegamos Que llore La corrión Que llore La corrión Los estados Del sabor Puebla Y Escrón Tira California Todo listo Ya Venga 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 El sabor Dice Vamos a bajar Los chagasos Y regresamos Con el micrófono Pania 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 Dice Hay 9 de 6 años que estaban en la esquina fumando mota Pintos señales, y vine con la mania Para la T.R.A. 24 de 7, 29, con las 2 los propios De las 2 y 9, famoso Má Para los jefes del Santoro La bala, Hugo, Samona, Jacky Para Trini y Dios, Ro Paquito y Champi El Ocho y Juan y Cheme con la mania Famoso Morcha Baila 97, Carlita Samona y Sentimiento La Pequeña Estes Famoso Pechich Santanda Xanbibinulco Callecaros de Sabón Precioso Matías San Pablo Sochinfania Agonizase Para Papichonas A vosotros Mi bebé es el Crescito Con amor de Johanna Buenas noches Vamos a comer el tiempo del señor Ramón Rojo Escuchen y pregón Cumbia majestuosa Buena razón Vamos a saludar a las 2 Sanitas Como siempre Y Martukis Vamos por amor El tema, cual tema Ojos de miel Ojos de miel Bueno, si nos da chance el señor Ramón Rojo Nos los echamos Así, ahorita, ahorita, ahorita Y yo paso Ahorita las complacemos Mensajes Avanzamos esta noche Y mira nada más Es la Orquesta Sorridera Siempre Pania Suave Pania, 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 Pania Y que venga Que venga yo Bania, Pania, 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 Pania Esa noche, en España 97, el señor Ramón Rojo vive, la chanca, ahora Ahora, ahora venga su sabor, y como dice Omar Rojas, ahora digo yo Changa, 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 Changa Mucho ritmo, mucho sabor, mira nomás La chiripiorca, con la salsa, matancera, con las cumbias colombianas Con devido respeto para toda la gente de Puebla Venga su ritmo, venga su sabor, ahí Saberazo Omar Rojas y Ramón Rojo Fania 97, la chanca Esta noche aquí en Texcoco, son Pablito, chicos, Juan Solo para el remate, esperanza Servencería, Boca Negra Pepe Mix, y con ustedes, Omar Rojas Fania 97, dice el estilo plodio Fania 97 Salimos señores Y que va a enganchar Ahora, Fania Chamanco, 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 el famoso Goma Y ahora, chamba, chamba, Changa, Changa, Changa ¡Y que venga! ¡Que venga ya! ¡Y que venga ya! ¡Sonido lechano! ¡Último cachito! ¡DJ! ¡Babababababababa! ¡Rio! ¡Rio 97! Eran... Eran más que diferentes estilo que Zaborria. Esa noche ya llegó Organización Chicagos. San Pedrito Chikuncua presente Palpelón de Casas Ademán Chulo mi pelón Chucho Peralta y mi niña blanquita Esta noche con Chiripiorca y la salsa de la changa Riva y sabor, riva y sabor Súper a papá, ahí nomás Para mi nieto Chobeli Y el Junior, Richard T.D. Gracias a la ilusión latina Sonido a la gaita Estamos en Tejos de Escojito El Bello Y las lonas que se paran solas Ya llegaron Organización Ramírez y Calaco Lanzuedes Omar Rojas Mania 97 Suben a papá Noventa y siete Nos vamos, gracias Sonido a la chica Para el noventa y siete Gracias Y que Dios me los bendiga Richard T.B. La vamos a Chabeli Esta noche Esta noche A ripos de bienes Sonineros latidos de bril Pancitas se ven Y al ritmo de los barrios Mania 97 Esta noche Ya mi médico bandita Las pequeñas por el mil Lichetes de Toluca Brian TV Siempre Siempre Y el famoso Sigue, 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 va Sigue, 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 va Y el famoso Y que Dios me los bendiga Para Yanet Que se quedó durmiendo Atentamente a los Para pagos de textos Que llegamos completos Pero sin contentos Compaña 97 Organización Chica La voz Dice Impresionante Omar Roja La Rosa de los Chocos Jugosos Sane Sane Y que baile la cabina Y que salga Paña, 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 paña Paña, paña, paña Dice Ahora Pania No la pelu salsas El pico pequeño Tiego Saburado de Huesado Marzo Moribón Y ya Estuve Saneque Estuve hermosa A mí La pequeña morita El mate chicha Señor Y ya Sobrero Salseros Para Y ya Y su amor La liga La liga Salvatore El precioso Manía La pica Más 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 Son Ahora Para Perú Se llama Su dos Serrano Compaña 97 Para el junior Manalegra Escapo Los dedos El barrio Chepo La usida San Andrés Para la liga Que le hizo Bonafor El famoso Piloto Y la red De ser Pocos Pelos Rocos San Mateos Coñocla Soled Fumador Y se llama Pote Cris Por Resumen Un buen Chuchito Nazario Poligoma Y se llama La La Bella Chivita El Loso Y el Amor De Su Villa La Lina Mireia Pequeno Mancito El Barrio Bania No 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 Chienes Para el Hueso Y la Bella Magia Manidosa De la Cumbia Amor 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 Como Que baile la cabina Esa pepota Y sus tangas Exóticas Y actos De calcerola Mejor Y cabana El Sabón Amor Porque nadie Nos puede bajar Subimos Y subimos Champagos Tres Que Choliz Amigas Para Este Bayón Y Somor Y Pelé Entonces Reo Me Llega Y Chupi Para La Canteré Para Coca Y Raspa Y Sia Me Compañan Para Casan Y Tene Ligri Que Bonito Tien 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 El Chapo De Sapa Para Tien Calavera La Bella Pilia Calavera La Bella Chidita De Shon Y Y La Bella San Y Siempre Pania Organiza Y Doble En La Bella Impresa En Rubles Y El Cocho Y La Bella Veneto Peruana Y Bomba La Bella Amores La Bella Buena Famoso Chava Y Mes Amores Tanque Para Que Los Amores Se Cren Y El Mario Pania La Bella China Adricito Yeji Pania Sabroso En Nariz En La Siempre Compane Para Compane De Sabor Y Siempre Pania En Ruega El Mani Pero Para Esto Que El Mani Mato Y Mico Sam Para El Chiripa T Y Y T Y Mato Y La Más Hermosa Mirinda Y Si Para Nini Montraco Chapaco Reverde El Famoso Burgo Chalamotro Chicharri Mecánico De Su Toro Y Los Cholos De La Toto Pania 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 Que me ha engañado Para ustedes Ahora Alicina que se ha revistó Matías Don Arturo Michelario de Vin Porque sufrí Y porque yo miré Y los primos cruzan la cruz